¡Sí, sí! ¡A joder! ¡Me han dado! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Otro puerto! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un segundo! ¡Cúbreme! Tengo que curarme. ¡Techo en marcha! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cúbreme, voy a curarme Joder, me han dado ¡Ven calando leche! Joder, me han... ¡Es una puta masacre! ¡Ven calando leche! ¡Vámonos! 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 ¡Joder, me han dado! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?